Abril fue el mes más violento en México en lo que va de todo el año. Pese a la cuarentena, cifras oficiales registraron casi 2.500 víctimas de homicidio doloso. Un promedio de 83 asesinatos al día. Guanajuato y Estado de México son los estados con mayores índices de violencia en todo el país.